¡Vuelve a brillar el sol! ¡Juégatela si te explota la garganta! ¡Porque otra vez sale a ganar! ¡Nació rebelde para la historia desde San Carlos al Uruguay! ¡Tu fútbol grande por con la gloria! ¡Somos los negros cuadros triunfal! ¡Pisa la cancha, separa el mundo en cada centro! ¡Juégatela mi amor! ¡Ruega mi vida en cada pelota! ¡Juega mi cuadro y juego con vos! ¡Atenas está de fiesta, de fiesta el alma y el corazón! ¡Atenas sos el orgullo de todo un pueblo cuadro campeón! ¡Atenas sos el más grande de esa ciudad de la eternidad! ¡Atenas grita la hinchada! ¡Vamos los negros hay que ganar! ¡Atenas está de fiesta, de fiesta el alma y el corazón! ¡Atenas sos el orgullo de todo un pueblo cuadro campeón! ¡Atenas sos el más grande de esa ciudad de la eternidad! ¡Atenas grita la hinchada! ¡Vamos los negros hay que ganar!